Nuevamente aquí, pues con el corazón en la mano, no perdiendo la esperanza, porque uno como familiar y como víctima uno nunca la pierde. Durante el día, familiares y amigos reanudaron la búsqueda de la pequeña Sara Sofía en el río Tunjuelito, específicamente en sectores cercanos al puente vehicular del barrio Roma en Kennedy. Necesitamos bomberos, necesitamos la policía, necesitamos que alguien nos ayude a buscar a Sara Sofía. O sea, cuatro personas excavando para encontrar una niña, es injusto. ¿Dónde está la policía, los bomberos? Yo ya me hace una hora y no llegan. Esto luego de que Jenny Cardoso, la exesposa de Nilsson Díaz, implicado en la desaparición del cuerpo de la niña, afirmara que creía saber dónde está enterrada la menor. Durante el día, familiares y amigos de la pequeña Sara Sofía continúan buscando su cuerpo. Afirman que no van a descansar hasta encontrarla. Y solamente nosotros estamos trabajando para encontrar a Sarita. Vamos a seguirlo haciendo hasta encontrarla, porque necesitamos darle un entierro a Sarita, despedirla. Por su parte, Xiomara Galván señaló que tras la desaparición de Sara Sofía, hay algo más que solo se puede encontrar en el cuerpo de la víctima. A mi presentimiento de que la niña no murió por un golpe, que la niña no murió por broncoaspiración, y que Nilsson no la desapareció por miedo. Nilsson ya sabía que si el cuerpo de Sara Sofía era entregado a la policía, él sabía que iba a reflejar el cuerpo y que la verdad se iba a saber. Hasta el momento no han podido encontrar ninguna pista que indique que el cuerpo de Sara Sofía se encuentra en el punto. Sin embargo, su familia continúa con esperanza las labores de búsqueda. ¡Suscríbete al canal!